Cuadratin presenta Orientaciones Jurídicas con la licenciada Ana Luisa Borges Bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de Orientaciones Jurídicas. El tema del día de hoy es la indemnización compensatoria. Por lo general, durante el matrimonio o el concubinato, uno de los dos consortes se dedica preponderantemente o exclusivamente a las labores del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. ¿Qué consecuencia tiene esto? El hecho de que uno de los dos realice estas actividades implica para quien las hace que no tenga una remuneración económica y, como consecuencia, se genera una desigualdad al momento de la adquisición de bienes. Evidentemente, para adquirir un patrimonio se necesita estar dentro del mercado laboral, por lo que aquel que se dedique preponderantemente a las actividades del hogar y al cuidado de los hijos no estará en las mismas condiciones que el otro cónyuge y probablemente no pueda adquirir un patrimonio para sí. Por ello, la ley establece que en el supuesto de separación el cónyuge que se vea afectado pueda solicitar hasta el 50% del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, siempre y cuando se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes, se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y que no haya adquirido un patrimonio y, habiéndolo hecho, este sea mucho menor al del otro cónyuge. Espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. Cuadradín presentó Orientaciones Jurídicas Con la licenciada Ana Luisa Gómez